Sesión de control hoy en el gobierno y vamos a ver cómo se defiende Pedro Sánchez de los distintos ataques que va a recibir hoy o si utilizará una vez más la estrategia del ataque como defensa. Bueno, el primero en hablar será Alberto Núñez Feijóo, así que vamos a ver, lo vamos a hacer prácticamente en directo, qué es lo que le va a decir. Venga, vamos con el vídeo. La fórmula del diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Quiero felicitar al Partido Nacionalista Vasco por la victoria en las elecciones el pasado domingo. En la España sanchista no se felicita el que gana, pero a nosotros nos parece que es su mínimo principio democrático. Quiero felicitarle también a usted, señor Sánchez, por el gran resultado de Bildu. Realmente, entre otros, es gracias a usted. Hoy siguen gobernando juntos en Navarra, sigue usted regalándole a la alcaldía de Pamplona, y hoy usted sigue siendo presidente gracias a los seis votos de Bildu. Por eso le pregunto, ¿lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señor Feijóo, por su pregunta. Usted pregunta por si escucho a la mayoría de este país o no. Nosotros también escuchamos a los vascos y vascas el pasado domingo cuando se pronunciaron. Y fíjese lo que ha sucedido. Es que nueve de cada diez votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislación. Nueve de cada diez. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos nueve a uno. Superlativo Pedro Sánchez, como le da la vuelta al ataque, al envite de Núñez Feijóo. Improvisando, porque claramente esta pregunta, bueno, no la iba a poder preparar, ¿no? Creo que Alberto Núñez Feijóo ha tratado de pillar desprevenido a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha visto que al principio ha mirado así hacia abajo, hacia el vacío, tratando de buscar argumentos. Y al final ha salido con un argumento que, bueno, le va a dejar victorioso, ¿no? Nueve de cada diez votos son a partidos de la coalición, ¿no? Basado en datos, por primera vez, por primera vez, no, bueno. Una de las pocas veces que Pedro Sánchez no tergiversa y utiliza los datos como evidencia, ¿eh? Datos que siempre son ventaja de la oposición a la hora de darlos. Y, bueno, nueve a uno, pero de momento uno cero, ¿eh? Me ha gustado más la respuesta, más brillante la respuesta de Pedro Sánchez, con mucho reflejo. Vamos a ver qué le contesta Núñez Feijóo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, cuando quiera. Veo, señor Sánchez, que también se acoge usted al derecho de no declarar. Claro, estamos en campaña electoral. Mire, un presidente normal de cualquier país europeo hoy vendría muy preocupado. Y vendría muy preocupado porque un partido independentista, con el pasado terrorista que ha tenido, no merece que usted me conteste así. Solo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. ¿Exactamente qué celebra? ¿Que ha convertido a su partido en un partido menguante, subalterno del independentismo? Por eso en Galicia le hicieron la campaña al bloque, en Euskadi le han hecho la campaña al PNV y a Bildu, y en Cataluña, pase lo que pase, acabará entregando el gobierno a los independentistas. Señor Sánchez, usted es al independentismo lo que Coldo es al PSOE, indisociable. Y basta ya. Creo yo que la silla a la que le pagamos como presidente del gobierno de España no merece una respuesta como la suya. Mire, nos tiene usted asfixiados a impuestos con una deuda pública insostenible, sin médicos suficientes, sin viviendas suficientes. Deje ya de gastar el dinero de los españoles en sus compromisos con los independentistas. Tiene usted razón. Mi proyecto nada tiene que ver con el suyo. Donde yo he gobernado, los independentistas no mandaban nada. Donde gobierna usted, los independentistas tienen la última palabra. Mire, señoría, 14 comunidades autónomas del Partido Popular, 4 el Partido Socialista. ¿Sabe una cosa? Territorialmente hablando, el irrelevante es usted. Muchas gracias, señoría. Yo creo que bastante desafortunada la intervención de Alberto Núñez Fijón. Primero, porque mezcla tres conceptos. Y no es bueno mezclar conceptos porque esto abre la oportunidad al otro interlocutor de elegir de qué va a hablar. Y siempre elegirá lo que le conviene. Entonces, o le acorralas con un único concepto, y que sea un concepto basado en datos que permite a la otra parte no escabullirse, que impide, perdón, a la otra parte no fugarse a través de la búsqueda de otros argumentos. O claro, si lo haces como lo está haciendo Fijón, abres la puerta que te entre hasta la cocina, con lo que quiere elegir. Aquí Pedro Sánchez tiene tres temas que puede elegir para contrarrestar a Núñez Fijón. Pero antes de explicártelos, debo alertarte sobre el hecho que Núñez Fijón ha seguido su plan. Desde luego, no se esperaba la respuesta de Pedro Sánchez. Sánchez no ha cambiado su guión y ha seguido lo que tenía escrito porque estaba leyendo, ¿vale? Y le ha sacado tres temas. El primer tema, que entrega las comunidades a los independentistas como si esto fuera una demostración de debilidad. Cosa que Núñez Fijón no ha entendido que es una demostración de fortaleza. ¿Por qué? Porque Sánchez hace trueque con los independentistas. Te cedo la región y tú me dejas gobernar en el Estado. Es un pacto perfecto que hace que todos ganen. Sin embargo, Núñez Fijón sigue en esa mentalidad arcaica de, no sé, de las negociaciones de gana o resta, ¿no? Es decir, win-lose, ¿no? Gano yo y si gano yo pierdes tú, ¿no? Enfoca la política. Lo que está demostrando aquí Núñez Fijón, que está enfocando la política desde una manera de negociar que no es productiva porque siempre causa perdedores, ¿no? Cuando, sin embargo, el gran mérito que tiene Pedro Sánchez, por mucho que moralmente puede ser reprobable, es el hecho que hace concesiones y permite a todos ganar. Reparte la tarta, ¿no? Y consigue consensos, ¿no? Entonces, claro, enfocándolo así, yo creo que se está metiendo Núñez Fijón en un calejón sin saída con ese primer argumento, puesto que está dando demostración de que no está entendiendo la política de Pedro Sánchez, que es un win-win con los independentistas. El segundo elemento habla de asfixiados a impuestos, los servicios que no funcionan, etcétera, etcétera. Es un argumento que interesa mucho, interesa mucho más a los españoles que el primer argumento. Creo que está dando demostración aquí Núñez Fijón que no está hablando, teniendo en cuenta las prioridades de los españoles, que son estas, impuestos, servicios públicos, mucho más que el tema del independentismo, de quién gana y quién pierde, ¿no? Y luego, el tercer elemento, que es Grime, Núñez Fijón, que entra en una pelea de gallos, a ver quién la tiene más gorda, ¿no? Diciendo, hay PSOE, cuatro comunidades autónomas y 14 comunidades del PP. Y luego le dice, ustedes es como Coldo al PSOE, ¿no? Aludiendo a la trama, etcétera, etcétera, así para desprestigiar. Pero aquí le abre la puerta a una autopista a Pedro Sánchez para que le diga, sí, pero ustedes no gobiernan donde estoy gobernando yo, al final. No entiendo esto, no entiendo por qué. Núñez Fijón es como si tuviera un complejo irrisuelto, es decir, que no ha solucionado todavía, con el hecho de que ha perdido las elecciones. Sí, vale, las ha ganado como partido, pero no ha podido formar gobierno, ¿no? Y trata de demostrar que es superior buscando ahora, pues, la superioridad del PP a nivel regional. Bueno, vale, pero ¿a los españoles nos interesa eso? ¿Nos interesa esta pelea de gallos? La verdad que no. Yo creo que el único elemento para ponerse en el bolsillo a los españoles, de los tres que ha esgrimido Núñez Fijó, es el central. El de los impuestos, el de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero está abriendo la puerta a Pedro Sánchez para que en eso ni siquiera entre y elija uno de los otros dos. Vamos a ver cuál elige Pedro Sánchez para darle la vuelta a Núñez Fijó. Se la ha dejado votando a Pedro Sánchez Fijó. Muchas gracias, señora presidenta, señor Fijó. Lo que le he dicho. El pasado domingo, nueve de cada diez votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron esta investidura, este gobierno y las políticas que estamos desplegando. Y uno de cada diez le votaron a usted y a la ultraderecha en Euskadi. Ahí está el resultado, señoría. Y fíjense, ustedes plantean la pregunta sobre a quién escucha este gobierno. Este gobierno escucha a los que ustedes no escuchan. Por eso revalorizamos las pensiones conforme al IPC y ustedes votan en contra. Por eso nosotros escuchamos a los trabajadores, a la patronal. Aprobamos una reforma laboral que ustedes votaron en contra y que ha traído estabilidad y dignidad laboral a los trabajadores y trabajadoras. También la subida del salario mínimo interprofesional o la causa feminista. No banalizando la violencia de género en aquellos gobiernos que ustedes tienen. Efectivamente tienen. Esa es la aportación que usted ha traído a la política nacional, los gobiernos con la ultraderecha en las distintas comunidades autónomas. Señoría, nosotros gobernamos para la mayoría porque escuchamos a la mayoría. A diferencia de ustedes, que solamente escuchan a la ultraderecha y aquellos intereses minoritarios a los cuales ustedes defienden. Bueno, 2-0. Pedro Sánchez gana 2-0 a Núñez Fijó aquí porque, como te he dicho, se ha dejado votando y que ha hecho Pedro Sánchez darle al play. Darle a todo aquello que puede decir y que puede esparcir con facilidad. Que su discurso es como suele Víctor Pich casi, ¿no? Es como su discurso estándar. Y, sobre todo, bueno, una vez más, sentando ese agravio con esa supuesta ultraderecha para poner en aprieto a Núñez Fijó y hacerle mirar hacia la ultraderecha a ver si Núñez Fijó cae en esa trampa, ¿no? Pero yo creo que Fijó tiene que mejorar mucho los argumentos porque la verdad que ha sido bastante flojo en este sentido, ¿eh? Bueno, bueno, esto es lo que ha habido. Vamos a cortar aquí el vídeo. Cuéntame tú qué es lo que opinas. Miércoles nefasto para Núñez Fijó. Pedro Sánchez sale bastante iroso. En fin, si tú lo ves de otra manera, cuéntamelo. En fin, estaré pendiente de leerte con mucha curiosidad. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otros, que lo compartas. Suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.